Las huellas dactilares de los testigos, las firmas de los testigos y el chorizo que emana de la máquina de esa misma mesa que les acabo de leer y que dice que el candidato Augusto Noguera tiene 95 votos y Andrés Velázquez 11 votos y no 317 votos como dice el número colgado en la página web del Consejo.